Música Amigos de Ángel Metropolitano, me da gusto saludarlos. Quiero felicitar públicamente al carnal Marcelo, porque le entró duro a las trompadas. No dio un paso atrás y logró buenas negociaciones. Ahora vamos a importar frutas y verduras del granjero de Estados Unidos a cambio de no dejar pasar a los migrantes. Tenemos confianza en que nuestra política de amor y paz convencerá a nuestros hermanos centroamericanos de no seguir su camino rumbo al sueño americano. Por favor, quédense como en casa. Aquí lo vamos a atender. Le vamos a dar una buena acogida. Así que, bienvenidos, hermanos migrantes. Pórtense bien. Les mando un beso.